Que me dice usted, que la quiero volver a ver y volverla a besar, yo te pase a buscar, buscar. Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo, de tu grito no me olvido. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que partear. En la traja no espera el asiento, tú eres una aventura, cuando te desnudos. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que partear. En la traja no espera el asiento, tú eres una aventura, cuando te desnudos. Oh, oh, oh. La gana de tenerla ya no pude, tuve. Ya se te lo cuando me detuve. Sude en la parte atrás, aunque falta comodidad, tus gritos confirmaron que evita la nube. La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos. No importa el ambiente, donde sea nos comemos. No hay planificación porque a ti la situación te descontrola en forma de evitar la situación. Donde siempre terminamos sin ropa. No te conformes con un beso en la boca. Según tú dices yo soy el que te provoca, pero me buscan que sabes que tengo a otra. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar. La gana se espera el asiento, tú eres una aventura, cuando te desnudos. La primera vez que querríamos, no pudimos evitar ni nos besamos. Y el momento no acabara, nos dejamos. El pan no nos fue, la toqué como un piano, tu mirada me dijo que estoy ganando. Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más. Mami, pues no sabemos más, no me sueltes y vámonos. De una vez me decía por ser el que tú desnudes, lo más que me gusta a ti es tu sencilla. Le gusta recido para que entre con delicadez. De la metro Mayaway. Que me dice usted que la quiero volver a ver y volverla a besar. Yo te paso a buscar, buscar. Es que la bella cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana de ver el asiento Tú eras una aventura Cuando te desnudas Raúl, Raúl Alejandro Con Chancho, Colona Estoy bloqueando un número y bato y perreo Dímelo, Nino Dulce como Candy Dice Versa Pa' todas las nenas persversas Ey, Raúl So... Coló a fucking Sunside Tú eres entretenido, man ¿Qué? La palabra solia U ситуación Tu estabas Toda la acknowledged